Sancto, Sancto, el Señor vosotros, Dios mío eres tú, tú eres Sancto, Sancto, el Señor Dios, Dios mío eres tú, tú eres Sancto, Sancto, el Señor Dios, Dios mío eres tú, tú eres Sancto, el Señor Dios, Dios mío eres tú, tú eres Sancto, el Señor Dios, Dios mío eres tú, tú eres su Señor, mi único, Dios mío eres tú, tú eres, tú eres Sancto, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias!